Os saludo a todos. Me llamo Natalia Sánchez y soy la Coordinadora General de Pastoral de la Congregación Pureza de María, presente en Europa, América y África. Voy a tener la oportunidad de exponer a las hermanas capitulares cuál ha sido nuestra labor pastoral durante estos seis años. Diría más, se trata de poder ver juntas los frutos de las semillas que sembró el Espíritu Santo en capítulos anteriores, como pudieron ser los oratorios, actualizar FOC, potenciar Deja Huella, acompañar a los jóvenes en el mundo afectivo sexual, la vivencia de los sacramentos y un largo etcétera. Durante estos seis años hemos querido ofrecer una pastoral atractiva, alegre, significativa, que ayudará a alumnos, familias, personal y a todas las personas que han estado en contacto con nosotras a encontrarse con Dios por medio de su palabra, la naturaleza, los acontecimientos, encarnada en el entorno y en la Iglesia. Hemos logrado fortalecer y sistematizar en los centros la pastoral. Contamos con muchas personas que evangelizan a otros desde los principios y valores de la pureza y por ella se encuentran con Jesús y forman parte de la Iglesia. No nos podemos conformar, deseo que este encuentro con las hermanas nos ayude a descubrir qué quiere Dios de nosotras, cómo ser pureza hoy para los jóvenes y necesidades de hoy.